Cuando me abrazas yo quiero cantar, cuando me besas yo quiero cantar, si no me engañas yo quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar. Pienso mañana no puedo soñar, sin tu te vas yo no puedo soñar, sin tu te vas yo no puedo soñar, puedo soñar, puedo soñar. Pienso mañana no puedo soñar, sin tu te vas yo 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 no puedo soñar, sin tu te vas para ti con corazón porque la gente canta, la gente baila feliz, eso que es un problema es feliz que digo que no lo amigas, así conmigo adentro, baila conmigo así que quiero estar corriendo, oye a tu corazón que esté mío, así lo que arrodillé con nosotros a los chicos, lo que hago hago porque son felices con la gente que quiero, quiero unido para de amigo, baila de chiquitas, simbón, comigo